Osondo Belén, bueno, vamos con los amigos así, ya la tenemos todos, ya hemos visto el vídeo hecha famosa por el cantante, actor venezolano, residente en Miami, claro, José Luis Rodríguez del Puma un hombre valiente que con 77 años y dos, con los dos pulgones trasplantados todavía ha estado de gira hasta lo del coronavirus, se la quiero dedicar a otra valiente Angelines Navarro Ciordia, que desde Peralta, Ascoyen, nos alegra la vida con sus canciones, sus libros y su humor buscarla en las redes, esta canción la aborda, mejor que los puro relajo, ¡viva Angelines! y para todos los amigos que estamos haciendo en el barrio, empezando por la cordonista Coro muy buena por cierto, que nos ameniza todos los días, Feli, que ya está de vuelta, la del 51 Zuli, del 55, John, del 59, Tori, del 72 y muchos más, que nos estamos animando a este encuentro Osondo, venga los amigos así Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un partido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un partido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás demasiado Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos ¡Oto!